Contrario a la algarabía que cada año albergaba el mercado Pino Suárez al sumar un año más a su fundación, en este 2020 la celebración del 121 aniversario de su apertura transcurrió de manera típica a causa de los contagios de COVID-19 que afectan al puerto. Alejandro Bernal Reyes, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado, señaló que en esta ocasión aquellos festejos tradicionales fueron cambiados por una jornada laboral ordinaria con el fin de no causar aglomeraciones ni desobedecer las medidas preventivas emitidas por las autoridades. Este año no va a haber festejo ni lo vamos a conmemorar como estamos acostumbrados con eventos culturales, con la banda a las 8 de la mañana a 3 de la tarde y todo lo que es un evento cultural con sus artistas, pero lo vamos a conmemorar trabajando, dando un servicio a los clientes a pesar de la crisis y no tanto de económica sino de salud en este momento, dando un servicio a los clientes que día a día nos visitan. Por otro lado mencionó que el porcentaje de ventas continúa en declive, llegando a registrar no más de un 50%. Y obviamente por lo que estamos pasando las ventas están un poco bajas, o más bien bajas, no como quisiéramos nosotros, pero es entendible por la situación que estamos viviendo. Es decir, un porcentaje de un 20, un 50% es que lamentablemente no hay un parámetro ahorita, simplemente lo vemos con la poca afluencia de gente que viene a comprar, repito, por lo que estamos pasando, pero si las ventas históricamente nunca las habíamos vivido en este sentido. Bernal Reyes destacó que en el recinto se habilitó un horario especial para adultos mayores que quieran acudir a realizar las compras de sus productos, por lo que de 7 a 9 de la mañana serán atendidos de manera especial. El presidente de Locatarios exhortó a la ciudadanía a respetar las medidas de prevención al momento de acudir al mercado, como el uso de gel antibacterial, cubrebocas y solo a acudir una persona por familia. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.